Bueno, esta dungeon la veo yo un poco peligrosa, eh Llámame loco, pero... Tengo miedo Vale, no pasa nada, no pasa nada Está bien tener miedo Sí Vale, venga, vamos por aquí Iba a decir, luego acordarte de Willy de dónde está la casa Pero no, porque no tengo casa, qué bien No tengo casa, pero tengo carbón Carbón, carbón, carbón Pim, pim, pim Bueno, y como ya os digo Uff, es que... Hay miles y miles de cosas por hacer Y bueno, ya no os voy a poner los dientes largos Sino que voy a empezar, bueno, lo típico, ¿no? Poco a poco Y me imagino que subiré bastantes vídeos hoy Oh, mira esto que es Esmeralda, no puedo picarla No puedo picarla, esmeralda Eh, pero mira, estoy pillando ya bastante hierro, eh Eso ya es buena... Buena... Situación En cuanto a los árboles Hay árboles grandes, sí Pero tiene una peculiaridad Que ya veréis si encuentro algún árbol de esos grandes Esto es hierro Bien, me encanta Me encanta carbón Ostras, voy a acabar negro, eh Y en qué momento de mi vida se me ha ocurrido Ser una mujer O sea... ¿Por qué he elegido una mujer? O sea, voy a tener que ligarme a un tío, ¿no? Cuando llega a una aldea Decirle, eh, ¿qué pasa? Guapo, estás muy fuerte, ¿no? Uf, esa camiseta la petas Ya veréis Vaya espectáculo Me pondré embarazado si tengo un hijo Bill, ¿tú te imaginas embarazado? No, no, ¿verdad? Ostras, vaya marrón Vaya marrón He dicho, ah, voy a ser una tía Claro Mola Puede estar divertido, ¿no? Al fin y al cabo es un juego, pero... Oye Tampoco hay que pasarse, vale Por cierto, estoy jugando normal, tío Es que... O sea, en normal... ¿Quién juega normal? Eso es de débiles Yo creo que no hay ninguna serie La cual no haya jugado en difícil, ¿eh? Soy un tipo duro Incluso cuando no sabía jugar al principio Bueno, tampoco es que ya sea un pro Pero, oye, digamos que ya voy haciendo mis pinitos Cuando empecé, incluso cuando... Eso, cuando empecé Jugaba en difícil O sea que... Eso es un punto a mi favor No veo nada Necesito antorchas Pi, 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 pi... Bueno, bueno, ¿quién diría que he empezado esta serie hoy? Hierro... Voy a empezar a craftear cosas Esto aquí Cobblestone Vale, un horno Lo voy a poner aquí Perfecto ¡Buah! Vaya level Primer... Primeros momentos de la serie Ya tengo un horno, tío Que será lo siguiente Que me caiga un creeper desde el cielo No estoy viendo demasiados enemigos, ¿eh? Y eso me asusta Está detrás, ¿verdad? A ver, mira Eso son fósiles congelados Ya que... Si os acordáis de la temporada número uno de mods Puse mods de dinosaurios Que son estos que salen aquí Para luego recrearlos y todo eso Voy a tener un dinosaurio como mascota Pero ahora lo han actualizado Y va muchísimo mejor Así que podremos hacer más cosillas ¡Toma! Desafío conseguido ¡Has conseguido hierro! ¡Yujuu! Pi, 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 pi Yo mientras tanto voy a hacer un poco de brazos Voy a ir trepando por aquí ¡Buah! Bueno, al final he subido por el otro lado Pero bueno No me mires así Vale Y hay una cosa que es para hacer algo así como Si me lo podéis decir Como en plan Pasar por debajo de... 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 En plan arrastrarse o algo así ahí ¡Ah, sí! Mira, 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 mira Como una cucaracha ¡Oh! ¡Ostras! ¡Vaya level! Atentos, eh ¡Aaah! ¡Na, na, 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 na! Paso por aquí ¿Cuál ratilla? En plan, mira un creeper ¡Al suelo! ¡Viene un creeper! ¡Al suelo! No, no, más abajo ¡Ahí! Eh, pues esto sí que puede estar bien, eh Vamos, es que me ha animado hasta jugar en tercera persona ¡Viene por aquí uno! ¡Un creeper, un creeper! Tranquilo, al suelo ¡Ah! Y me hago el muerto No te ríes, Bill A mí me ha hecho gracia Vale Perfecto Y que sí Bueno, esto voy a ir poniéndolo ahí Por tener algo, vaya Tres de hierro Eh, por cierto, me han timado ¿Qué? Yo me he tirado aquí diez, ¿no? ¿Hola? Yo me he tirado aquí diez Buah, tío Ya empezamos A cagarla O eso O que me ha desaparecido En la En la Es que no sé ni dónde Me ha desaparecido, vaya O sea, yo tenía Diez Yo he cogido diez de hierro Vaya A lo mejor era un tres Bueno, vosotros lo sabréis Que lo habréis visto mejor Pero vamos Yo juraría que eran Que he cogido tres Diez, perdón Eh, pero que no se funden todos A ver Es que no se funden ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay probabilidad De que no se funda bien ¿O qué? No me lo creo En serio A ver Vale A lo mejor es cuando no miro Que sale una mano por ahí Mira, choricidad No habrá un tío Con una mano aquí debajo, ¿no? Vale Voy a hacer una cosa Voy a meter este Está ahí, ¿no? Yo creo que es cuando No miras o algo así, tío O sea Voy a echarle luego un ojo Porque si eso está bugueado Tengo que echarle Un vistazo, vaya Mira, tengo fósiles Fósiles Biofósil Reliquia Bueno, basura O algo así Y calavera Vale, este funciona ¿Y qué pasa si me doy cobblestone? Tengo 56 Me ha enchoriciado el hierro Me ha desaparecido Lo mismo tengo el mod Del mangante Vaya O de que es tan real Que incluso me desaparecen Las cosas Vamos, no me lo creo Pero vaya Voy a ver Solo hay una Unbelievable Eh, mira Esmeralda Ah, no Uranio Estras, he encontrado Uranio Qué bien Uranio y a pocas A pocas profundidades Venga Venga, cae Huesillo Uy, qué bien Venga, sigue picando fósiles Fósil Fósil Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Esto fuera Eh Eh Esos son de los que aparecen y desaparecen Vaya Bueno, a ver Tengo que intentar bajar ahí abajo Voy a proceder Bueno, voy a investigar la cueva por arriba Mejor Qué miedo, tío Estás que meto ya ahí algo Es que O sea, desaparece Todo lo que meto ahí desaparece Es como el triángulo de las bermudas Pero metí en un horno En el mismo momento yo ya aparezco en el nether Vaya Pim, 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 pim Sube por aquí A ver Vale Vale Pim pam, pim pam, pim pam Pues me estoy hinchando a huesos estos, eh Que al fin y al cabo tampoco los quiero, pero Lo que más me gusta de este pack de texturas personalizado Es que, mira Luego cuando construya Queda bastante bonito Y no es lo mismo que construir con Algo así normal Normalucho, vaya Pim, 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 pim Seguimos picando Voy a tirar más hacia abajo Para empezar a conectar Bueno, que le eches No, no, no Voy a subir hacia arriba Que es el momento de Coger mi primera oveja Vaya Si no, no voy a ser He puesto la Ya habéis visto, ¿no? La frecuencia mucho más alta de ovejas Así que tiene que haber ovejas A mí que no me tomen el pelo A ver, por aquí Sube No me está dando pena hasta Eh Eso que ha pasado ahí, tío Vaya Tío, que te mueres Eh ¿Qué haces? Son minis Voy a subir, eh No me molestéis No Eh Oye, tío Pero que es el día Me cachis Como suba verás, eh Atentos, atentos Atentos Que me matan Que me matan Verás Los escorpiones de las narices Ala, me envenenaron, tío Oye Oye, ¿por qué no te vas a dar una vuelta y tal? Escorpión Asqueroso Vale Ovejitas He puesto ovejas Al máximo, ¿no? De que aparezcan Ni una oveja en la faz de Minecraft, tío Ni una, eh Es que no sé ni cómo eran, tío Si tenían ocho patas Veinte Eso sí Gatos y zorros Vamos Es que me pego una patada y salen quinientos Y nada Hay caballos Mira que Abro en plan el último experimento Y me meto dentro de un caballo A dormir, eh Es que no No me lo creo, tío Mira, otro mazmorra ahí Otra guarida de esas Bueno, pues nada Ala, un conejo Claro que sí, tío Si los conejos aquí Pim, 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 pim Nada, de nada, de nada Nada, eh A ver, ¿cómo puede ser que teniendo un mod De animales No aparezca ni uno? Ah, sí, por supuesto Un caballo, claro Un caballo Eso sí, conejos ¡Eh, un barco! A ver Un barco Ostras, hay que ir, eh Luego me haré un barquito Voy a decir un barco, ¿no? Luego me haré un barquito Porque comparado con eso A ver dónde chaco yo Pero bueno, me haré un barquito Y me iré para allá Ya ves Mira un pato Un pato Un pato A por él Te mueras Vale A por el pato Voy a dar una vuelta por las montañas Y si no encuentro cama, vamos Me voy a mosquear, en serio, eh Mira que no quiero enfadarme Pues nada, no hay ovejas, en serio A ver Despawn Change No No O sea, tiene que haber Frecuencia de ovejas al 10 Y las vacas también Un poco más Que mola Luego lo miraré más Pero oye, en serio, no Esto ya no me hace ninguna gracia Es que no hay ni una maldita oveja, tío Si es que parece que se han extinguido Vamos Ni que me la fuese a comer Bueno, lo mato de un picazo, de esos Eso sí, pájaros Sí, sí Pájaros, vamos Es que Das una patada y chale en 500 Malditos aves Rapaces O malditas, mejor dicho Bueno, pues nada Mira un creeper Ese creeper, ¿dónde va? Pues nada, oye Bueno, voy a investigar por aquí Porque si no me pongo negro, vaya Ah, una cosa que quiero probar es ¿Cuánto tengo de hierro? Vale 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 Vale, perfecto Ah, bueno Y si no Si te puedo trepar Vamos Vamos Vamos, di que sí Voy a trepar por aquí No, bueno Por aquí no voy a hacer nada Voy a romper esto de aquí Nada más Eso de lo que viene ahí Será un zombie, ¿no? No No, un zombie, no Rápido Saca una espada No tengo espadas Saca una antorcha Se la clavo en el ojo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uy, pero ostras Que feo eres Muere Muere Eso sí, ¿eh? Lleva pantalones Que no falte llevar pantalones Para los zombies Los ojos los puedes llevar Fuera de De tu sitio Vaya De los De las cavidades Pero, oye Eso sí Ponte cinturón Además en los vaqueros Porque si no El zombie, vamos No voy a hacer que quede mal Vaya tela Parece como Hulk Que, vamos Se peta de todo Rompe la camiseta Eso sí Los pantalones Le ensanchan, ¿sabes? Porque tiene unos super elásticos Y el sastre de Hulk Es Chuck Norris Por si no lo sabíais Entonces, claro Nunca hay ningún problema Eso sí La camiseta Buah La camiseta La peta Pues más o menos Les pasa igual A los zombies de Minecraft Van hasta con Evilla en el cinturón, tío Qué detallistas Vale, muy buena Vale, ahora que tengo más hierro Bueno, tengo cuatro Voy a meterlo aquí O sea, es que no sé Que puede ir mal Para que no funcione Vaya ¿Dónde está el hierro? A ver Yo meto aquí las cosas Las cosas se meten Tal Y si me quedo mirándolo entero Aparece aquí, ¿ves? Vale Lo hemos comprobado Aparece Pero si yo ahora me piro Y tal Me desaparecerá Voy a dar una vuelta por aquí Esto es enorme Madre mía Bueno, eso sí Un pájaro aquí Pío una semilla ¿Ein? ¿Qué ha pasado? Le doy una semilla Y me ha dado Me han dado un trozo de Carne, vaya Un pollo, ¿veis? Solamente aparece Al que estaba mirando yo Y así yo Haciendo pruebas Y con la tontería Estoy perdiendo más lingotes de oro Que yo que sé Bueno Es el momento Voy a cruzar Voy a hacer mi primer puente De la temporada Ostras, que me caigo Mira, ya está el creeper Ahí al acecho, ¿eh? Eso no os lo perdáis Vale Vale Eh, ha caído algo Ha caído algo Ha caído algo Ostras, hay un tío Al fondo, ¿eh? Vale Yo creo que es lo suficientemente ancho Como para no cagarla Bueno, pero aquí todavía Hay margen de error, ¿eh? Para cagarla ¿Sobre el fondo qué es? Vale ¿Y este? Ah, ese es un hombre lobo ¿Qué tal, tío? Todo bien Bueno, luego no me muerdas, ¿eh? Ni me intentes atacar Vale No me la líes Como coge... Mira, es que estoy viendo Que va a coger un trozo de hierro Y se lo va a guardar en el bolsillo, tío O se lo va a meter en las barbas esas que lleva Verás ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estoy por matarlo antes de que se haga de noche Lo voy a matar Ahora, fuera Eh, eh, eh Qué mala persona que soy, ¿eh? Esto fuera 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 Ha sonado algo Ha sonado algo Se está haciendo de noche Y tengo miedo Que es lo más importante de todo Encima se me ha roto mi pico de hierro, ¿eh? Oigo pasos, tío, arriba No, me voy a tocar quedarme aquí mirando mis... Cómo se construye todo A ver, tengo aquí uranio Tengo... Esto que no me sirve para nada De nuevo tengo basura Voy a organizar el inventario desde el principio Para que luego no me pase lo de siempre Aquí están las cosas relacionadas con los huesos Aquí Cosas de los animales Aquí lo que mola Y aquí Pues la basura en esta esquina Esto se puede venir aquí Esto se puede venir aquí Esto es cosas de madera 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 Basura más Máxima Carbón y demás Y nada El resto Vale Eh, por cierto Que no está sumándose Oye, tío Me están troleando Pero de una forma exagerada, ¿eh? Otro aquí Bueno, según termine con esto Voy a ir a echarle un vistazo Yo creo que tengo que salir y entrar A ver No sé si funciona Salgo y entro Seis llevo Bueno, voy a ver si puedo echar Ir a echarle un ojo A ver Vale, este funciona Pues nada, voy a ir a echarle un ojo Y... Cuando consiga averiguar algo Vengo Tire Neon ¡Gracias por ver!